Y nos vemos en el próximo video. Fuerte las pernas Fuerte las calmas Fuerte, fuerte, fuerte las pernas Que ha sido el rey de la vida Fuerte, fuerte, fuerte las pernas Fuerte, fuerte, fuerte las pernas Fuerte, fuerte, fuerte las pernas 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 La manquilla es hora, yo me canto adorar Tu boca no hace tanto en tu coquina La manquilla me quedo, la manquilla me quedo En el cuarto de mi mar La manquilla me quedo, la manquilla me quedo En el cuarto de mi mar La manquilla me quedo, la manquilla me quedo Tu boca no hace tanto en tu coquina La manquilla me quedo, la manquilla me quedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!